de la ciudad de Arteaga. Iniciamos este programa con información policíaca, malas noticias, fíjese que una mujer de tan solo 38 años de edad perdió la vida después de que sufrió una volcadura, esto mientras ella estaba circulando por una brecha de la Sierra de Arteaga en un vehículo todoterreno. La víctima estaba acompañada por otra mujer quien terminó con heridas que actualmente tienen en riesgo su vida. Una presunta adormitada ocasionó que dos mujeres que viajaban en un racer por la zona serrana de Arteaga terminaran accidentándose, dejando como saldo una persona sin vida y otra lesionada de gravedad. Los hechos ocurrieron alrededor de las nueve de la mañana, cuando Teresita de Jesús de León Quiñones de 38 años se dirigía junto con Dariela Quiñones Gaona de 29 a entregar unos desayunos a un complejo de cabañas denominado Comunidad Aldea Nómada. Según los reportes se cree que la mujer dormitó y subió al talud del camino rural ocasionando la volcadura de la unidad, situación que la proyectó aparatosamente al suelo, pues no portaba cinturón de seguridad. Fueron trabajadores del mismo complejo ubicado en el ejido Rancho Nuevo, quienes al transitar por la brecha se percataron del accidente y dieron aviso inmediato al 911, causando la movilización de paramédicos de protección civil de aquel municipio. Los técnicos en urgencias médicas llegaron al lugar y confirmaron la muerte de Teresita, en tanto Dariela fue diagnosticada con fractura de columna y cadera, por lo cual se requirió su traslado de emergencia a un hospital privado. Agentes ministeriales destacamentados en aquel municipio llegaron y procedieron al acordonamiento del área para después realizar la inspección de la escena, apoyada por servicios periciales de la Fiscalía General del Estado. Una vez concluida la recolección de indicios y procesado el lugar, se procedió al levantamiento del cadáver y el aseguramiento del vehículo todoterreno, los cuales fueron trasladados a la delegación de la Fiscalía para continuar las investigaciones. Para Telezócalo, Daniel Revilla.